Un desgraciado. Esta es por haber sido tan buena amiga. Y esta es por ser tan, tan mierda. Lárguese. Lárgate a donde no te pueda volver a encontrar. Y no se te ocurra ir al departamento a buscar al niño porque ni ahí te van a dejar entrar. Nunca tuviste dignidad. Hoy te pido y te suplico que tengas un poquito de educación y dejes en paz a mi hijo. Desgraciado. ¡Ricardito no es tu hijo! ¡No lo es! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Eso es por ser tan mala amiga! ¡Sofía, por favor! ¡Ven! ¡No, ven, no! Llegará el momento y te quemarás en el infierno. ¡No lo permitiré! ¡No lo permitiré! ¡No permitiré que se deshagan de mí! ¡Ya! ¡No, ven! ¡No! ¡No! ¡No lo permitiré que se deshagan de mí! Gracias por ver el video.